Bien, en esta sección vamos a construir un drawer. En este drawer vamos a tener la navegación aquí para el mercado de autos y vamos a crear también una nueva pantalla con su navegación. Vamos a colocarlo en el gráfico. Vamos a ver cómo a través de un ingwell tenemos nuestra dirección de mail. Si le damos clic nos va a llevar o nos va a abrir nuestro Gmail. Aquí está. De igual forma vamos a mandar llamar también a nuestro WhatsApp y también vamos a ver cómo crear widgets para nuestros textos, el title y el body. Ok, entonces vamos a iniciar.